Lluvioso, oye pero que lluvia más fuerte, estoy aquí encerradita, buenas noches, veo que tengo dos espectadores, muchas gracias, me dejan ahí sus comentarios de qué reacción tienen acerca de esta llamada a un nuevo juicio por parte del tribunal de apelación. Vamos a leer el título, tribunal de apelaciones anula sentencia de no culpable a favor de Ricardo Martinelli, ordena nuevo juicio, cuál es su opinión con respecto a esto, yo la verdad yo no, yo me enteré que había audiencia hoy fue por la periodista Linda Brand, saludó Linda que siempre nos mantiene al día con todo lo relacionado a ese caso y etcétera, pero no me acordaba, yo no sabía, no me acordaba que eso era hoy y de verdad que yo quedé, quedé como súper sorprendida porque yo no, yo no pensé que esa, que eso iba a salir el día de hoy, entonces pues sin tanto preámbulo quiero que entremos en el tema, que leamos las noticias, escuchamos las reacciones de los abogados, de la querella a un abogado de Martinelli, veamos las reacciones en las redes sociales y por supuesto sus comentarios, entonces vamos acá, ok, dice, Tribunal de apelaciones anula sentencia de no culpable a favor de Ricardo Martinelli y ordena nuevo juicio, la tarea de este 20 de noviembre, el día de hoy, el Tribunal Superior de Apelaciones en Panamá, por mayoría de dos votos a favor y uno en salvamento, acogió el recurso de anulación presentado por caso pinchazo telefónico, llevando contra el expresidente Ricardo Martinelli y ordenó que se realice un nuevo juicio, solicitud de abogados, querellantes y del Ministerio Público, la decisión anula el veredicto alcanzado por unanimidad por los jueces del Tribunal Oral, Roberto Tejeira, Arlen Caballero y Raúl Vergado, donde el pasado de agosto del 2019, no sé si se acuerdan de eso, quienes en ese momento señalaron que el Ministerio Público no logró acreditar su teoría del caso y afloraron duras razonables, indicaban que se vulneraron los principios fundamentales del debido proceso tras analizar los testimonios presentados durante el juicio oral que duró casi cinco meses, eso fue kilométrico, El 15 de octubre de este año se desarrolló una audiencia de argumentación de recursos sobre la anulación de sentencia que declaró no culpable el expresidente de la República por el caso Finchazos. En esta audiencia que se realizó de forma virtual, tanto los querellantes como la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, presentado por el fiscal superior Ricardo González, Sustentaron que debe declararse nulo el juicio en el que se declaró no culpable a Martinelli, pero ese día se decretó un receso hasta el 20 de noviembre, O sea, ¿cuándo fue esta fecha? 15 de octubre, 15 de octubre, veas esa fecha, no es como habían dicho por ahí, ¡Ay sí, porque es que llegaron las 49 mil firmas y de la nada llegaron y ahora la persecución política, paja, paja, paja! ¡Ey, esta fecha estaba desde el 15 de octubre! Nadie sabía de que casualmente el 20 de este mes iba a Martinelli a llegar a las 49 mil firmas ya pasando el umbral de lo que necesita para tener un partido político, puede que tenga su trasfondo político, nadie se lo quita, pero este es un tema netamente judicial, no todo es política en este país, aunque puede ser, no lo descarto, pero tampoco lo afirmo. La decisión basada, la decisión basada en el artículo 179 del Código Procesal Penal y ante esta se deberá realizar un nuevo juicio oral por los delitos de inviolabilidad del secreto, derecho de la intimidad, peculado donde fue acusado el expresidente y donde figuran más de 150 víctimas entre los dirigentes políticos, periodistas y sociedad civil. Los magistrados a través de esta decisión advierten que el nuevo juicio deberá ser realizado ante jueces distintos a los que se conocieron en la causa del proceso, cuya decisión fue declarada nula. El abogado Carlos Herrera Morán, uno de los creyentes por el supuesto pinchazo que realizara el expresidente, informó extraoficialmente a RPC Radio que los magistrados Gilles Pity y Donagy Arosemena votaron a favor de la anulación y de un nuevo juicio, mientras que el magistrado Diego Fernández salvó su voto. Entonces, este es, se los presento a todos los que andan por ahí diciendo que este es un nuevo juicio, de que se está viendo la cosa jugada nuevamente y eso no es así. Hola Javi, ¿cómo están? Saludos, mi hermana bella. Mira, yo, vamos acá nuevamente, les presento a los que pues no saben, existe un código procesal penal y vamos a leer qué es lo que dice acerca de la anulación. Dice, se lo vamos a poner en grande para que lo puedan leer. Recurso de anulación. Este es un recurso que uno puede presentar. Dice, el recurso de anulación tiene como objeto anular el juicio o la sentencia cuando el proceso o en el bien el pronunciamiento de la sentencia concurran algunas de las causales descritas en el artículo siguiente. Entonces, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco causales que pueden ser que tú puedes pedir una anulación de la sentencia que fue dada en el 2019. Entonces, el artículo 179 que fue que se basó el tribunal, dice, decisión al decir el tribunal superior sobre una sentencia podrá rechazar el recurso, en cuyo caso la resolución recurrida como confirmada, o acoger el recurso caso en el cual se ordenará la realización de un nuevo juicio, salvo cuando se acoja el recurso del causal 3 del artículo 172, que son las causales que ya vimos hace un momento, donde dictará la sentencia de reemplazo. Entonces, cuando se ordena la celebración de un nuevo juicio, encontrar el imputado que haya sido absuelto por la sentencia recurrida y como consecuencia de este nuevo juicio resultase absuelto, dicha sentencia no es susceptible de recurso alguno. Entonces, esto es bien importante que entendamos que, entonces, si ya para Martinelli, si esta situación él sale absuelto, pues entonces dicha sentencia no puede ser apelable nuevamente y eso es bien bueno para los que siguen a Ricardo Martinelli. Entonces, aquí vemos un tuit de reacción de Ricardo Martinelli, el expresidente de la República del año 2009 al 2014, que dice lo siguiente, hoy entendí que seré presidente de Panamá en el 2024, sin luchas, no hay victoria, muchas gracias, repito, muchas gracias. Entonces, aquí está reunido con su equipo legal, que a la vez, pues, son del partido. Entonces, pues, hay algunas personas que dicen que ese nuevo partido, realizando metas, parece, es un buffet de abogados. Yo sí tengo una pregunta y yo siento que este momento va a ser bien decisivo para realizando metas como partido, porque se va a ver si ellos en realidad están buscando un cambio para Panamá o están buscando es cuidar a la figura política de Ricardo Martinelli. En este caso, cuidarlo en sus procesos judiciales y apoyarlo. Y como yo digo, esto es más parecido a un culto que a un partido político. Y la verdad, yo sí siento de que no está enfocado a lo que debería ser un partido político. Pero bueno, aquí la gente dice, le están haciendo un favor, le están haciendo un favor, cuente con eso, eso loco, estoy contigo, dice el amigo Dataja, etc. Papi, usted entendió mal, libertad y fuerza de la actitud, rumbo al 2024, y así. Entonces, vamos. Vamos acá. Dice, aquí lo que va a haber es un nuevo juicio. Se anula el fallo anterior y se ha ordenado la celebración de una nueva audiencia. Esa decisión no cambia. Indicó el abogado Francisco Carreira sobre el caso de los pinchazos telefónicos. Vamos a escucharlo. Vamos a esperar. Ok, ok. Está pasando un intermedio hoy. Vamos a ver acá qué es lo que dice Luis Eduardo Camacho. Dice, decisión política tomada hoy y solo nos da la oportunidad de seguir derrotando a enemigos de mi brother, Ricardo Martinelli. Yo cada vez que yo lo leo, yo lo siento así en mi cabeza. Las pruebas son las mismas. También nos da más fortaleza para llevarlo a la meta de ganar la presidencia del 2024 a través de realizando metas. Esta es la foto del señor Luis Eduardo Camacho con el señor Ricardo Martinelli. Le van a poner la capucha de nuevo al testigo, uno, dos, tres. Pienso que le acaban de dar la presidencia del 2024, ponerlo otra vez en la palestra. Vamos para adelante. Que nada nos detenga. Creemos el liderazgo de Martinelli y todo esto es una muestra que pone a temblar a más de cuatro. Lo felicito por el liderazgo de RM. Ah, ese es Miguel Fanovich, el diputado. ¿Qué estupidez es anular el juicio y llamar a uno nuevo con las mismas pruebas y los mismos testigos amañados, las cuales fueron exhibidos como imbéciles acusadores? Oye, fuerte. Vamos a ver si en algún momento pretende salir el video que quiero poner. Vamos a poner un momentito esto en Be Right Back para verlo. ¿Qué tal? Buenas noches, Siria, Lin Yuen. Definitivamente los queridiantes recibimos esta noticia con beneplácito. Consideramos que después de tantos años de lucha, al menos hay una pequeña gota de justicia por parte de los tribunales panameños. El tribunal superior ha declarado que en efecto esas pruebas que se presentaron en ese juicio oral mínimamente debían ser valoradas y debían ser valoradas en la línea de que comprobó la comisión de los delitos de vigilancia y seguimiento sin autorización judicial, así como la vinculación necesaria que había de estos delitos al señor imputado Martinelli. Nosotros consideramos que a partir de esta sentencia nosotros tenemos que hacer un trabajo aún mayor para poder lograr conseguir en primer lugar un tribunal imparcial que no tenga ningún grado de contaminación y puede ser justicia. Y en segundo lugar para lograr que los testigos comparezcan sin ningún tipo de dilación al juicio. Porque estamos seguros que con un tribunal imparcial y con la mayoría de nuestros testigos podemos conseguir en esta ocasión un veredicto de culpabilidad como en derecho corresponde. Sabemos, licenciado, que hay un proceso para fijar nueva fecha. Entonces, ahí en este punto él está hablando de los testigos, los mismos testigos que hablaba Camacho. Vamos a prestar atención a eso. ¿Cuánto es, por lo menos, o el mínimo de tiempo que dejan en ese espacio precisamente para lo que usted dice, prepararse aún mejor para esas nuevas audiencias? Sí, mire, nosotros consideramos que el proceso de notificación de esta sentencia debe hacerse en los próximos dos o tres días hábiles. Yo creo que no más de eso. Todos los querellantes, el Ministerio Público y los defensores mantenemos nuestros contactos en la oficina judicial y eso no debe ser ningún problema. Luego de esto, yo creo que donde puede venir un poco el escogio es la preparación o la fijación de una nueva fecha, ya que el sistema judicial debe respetar los juicios que están programados con anterioridad. Hasta donde tenemos contemplados, yo creo que hasta abril, por lo menos del otro año, ya hay fechas de juicio previas. Así que yo pensaría que a partir de abril del otro año pudiéramos tener la fecha. Considero que para que esto no se dilate, nosotros no deberíamos pasar de tener al menos la fecha cierta, más allá de la primera escena del mes de diciembre. Creo que al menos para esa fecha debemos saber cuándo nos corresponde el juicio para poder hacer el ejercicio de ubicar a todos esos testigos, peritos y demás participantes intervinientes en este juicio. En este caso, cuando se repite este juicio, ¿pueden llevar a los mismos testigos? ¿Pueden sumar a otras personas? ¿O tendría que ser lo mismo que se dio en ese primero? Mire, nosotros tenemos que respetar el auto de apertura a juicio que dictó el maestrado Mejía en diciembre del 2018. Así que tendríamos que actuar con esos mismos testigos. Sin embargo, hay que hacer la aclaración que en el juicio que tuvo lugar en el año 2019, de los 72 testigos no llevamos o no consideramos prudente llevarlos a todos. Puedamos repetir la misma cantidad, una cantidad inferior, o inclusive llevar a la totalidad de los testigos. Esta es una discusión que tenemos que tomar como creyentes y con el Ministerio Público. 72 testigos. Vemos ahí que fueron 72 testigos de que se presentaron en el juicio que se presentó en el 2019. Entonces, ahora vamos a escuchar la defensa de Ricardo Martinelli con el abogado. Este fallo que ha emitido el Tribunal de Apelaciones en donde desconoce la decisión anterior en donde se exoneró de responsabilidad al presidente Ricardo Martinelli después de todo el proceso de extradición que nos tocó presenciar por más de un año. En este caso de hoy, lo que ocurre es que el presidente Martinelli debe recibir un nuevo juicio. Todavía esos detalles de fechas y de condiciones en las cuales se va a celebrar ese nuevo juicio están por resolverse. Pero lo importante, lo medular de esta decisión de hoy es que se revoca esa decisión de exoneración de responsabilidad y dentro del sistema penal acusatorio, pues corresponde una nueva audiencia que se va a celebrar. Corresponde una nueva audiencia. Eso es bien importante que todo se vea aquí. No es decir, pues que todo lo que se presentó, o sea, esa audiencia se va con lo que ya se presentó, como nos explicó el abogado anterior. No es que van a investigar de nuevo y van a ver, o sea, no. Eso no va a suceder. Eso no va en esta nueva etapa. El tribunal entonces decidirá sobre la culpabilidad o no del presidente Martinelli. Esto es... Ok, bueno, ya escuchamos bastantito de lo que quería decirnos él. Es para, creo que para todo el país, un ejemplo de nuestra justicia trabajando. Como es lógico, aquí esta decisión va a ser de beneplácito para muchos y va a ser, por supuesto, de no beneplácito para otros. Y esto es parte de lo que es el sistema judicial. La importancia de este caso que Panamá vivió con toda la detención y la extradición del presidente Martinelli, pues hoy se culmina una etapa que corresponde a la apelación que se hizo de esa decisión y creo que lo que vamos a ver en el transcurso de las próximas semanas va a ser una gran actividad jurídica. Ya hemos escuchado a la defensa del presidente Martinelli. Error. Francisco no es parte, es otro Francisco. Este no es parte del cuerpo jurídico. Hablar de temas de prescripción y algo por el estilo de pensas que tienen todo el derecho a ser presentados. Y los tribunales tendrán la oportunidad de volver a decidir entonces estos temas y eventualmente deberá haber una nueva audiencia. Ahora, ¿qué conocimiento tiene Francisco Carrera en cuanto a este tema concretamente? Se han dado nuevos elementos que obligan, por ejemplo, al Ministerio Público y a los abogados querellantes a que se le haga nuevamente este juicio. ¿Hay pruebas contundentes en efectos que inculpan a Ricardo Martinelli? Bueno, parte de la estrategia y parte del tema es la decisión que hoy se emite de alguna manera cuestiona el análisis, cuestiona la validez y la forma como se evaluaron las pruebas en las cuales se sometió al presidente a juicio. No necesariamente deben haber pruebas nuevas. Lo que la decisión en el fondo hoy está diciendo es el trabajo no se hizo como se debió haber hecho y por esa razón se anula la decisión y se llama a una nueva audiencia. Y en este proceso pues vamos a ver todo exactamente cómo se admiten pruebas, cómo se admite testimonio, cómo se llaman a las personas involucradas a declarar y todo esto forma parte del proceso que debe hacerse para celebrar. Ok, vamos a ir terminando con este video del día de hoy y quiero leerles el tuit de Alfredo Ballarino, uno de los abogados más importantes, junto con Ronielo Ortiz, el otro abogado que se me olvidó el nombre. Dice, relaxen tranquilos, es un fallo al que se opuso hasta el presidente del tribunal y ordenan repetir el juicio por pinchazos y sacan ambos peculados. Fraude para inhabilitar a RM no lo van a lograr jamás. Ya les ganamos una vez, lo haremos 20 veces. Así que se ve bastante confiado el abogado Alfredo Ballarino. Y vamos a ver las respuestas que le han puesto. Doctor, ¿se necesitarán nuevos testigos o van con los mismos o las mismas pruebas? Ya lo hablamos, ustedes están claritos, van con los mismos. Los mismos 72, ahí la querella dirá si manda los 72, manda 50, 20, 2, 3, ellos dirán. Estos bichos siguen en el Ministerio Público, ¿qué te puedo decir? No voy a decir eso, más plata para ustedes, se frena a eso, riquiría. Y por abogados del diablo como ustedes, es que estamos como estamos. Muchos dicen de que ahora los que se van a llevar, los que están como felices por esto, son los abogados. Digo, en tiempo de pandemia que ya no quiere trabajo. La batalloriana está muy contenta y Piti también. Bien, comenzó el circo en TVN de Noticias y que no se les note la felicidad. Realmente lo vimos. Castalia, Castalia, no, ¿cómo se llama esta muchacha? Siria Miranda, yo no sé si ustedes vieron la alegría del rostro de esa mujer. Madre mía. Pregunto, le ponen medida cautelar a Ricardo Martínez, el virus se ve después, está muy claro, caballeros. No sería una medida cautelar, esto es cuando está en investigación. Habría cual ver cuál es su... ¿Le dan una prisión o le dan... Y ahora ahorita mismo tiene una medida cautelar, tiene país por cárcel. O sea, tiene impedimento de salida del país, disculpen. Tiene impedimento de salida del país. No los dejen, están tramando desde ya PAL. 24, tan... ¿Quién está gobernando? Eso es todo. Esto se veía venir desde el testigo protegido, siguió siendo protegido por el presidente, como él mismo lo dijo por televisión. Y esto venía planeado. Otro dice, lo único que habrá, todos se irán enmascarados. Pues sí. La situación... Estos HP no se los lleva el COVID. Oye, pero ¿por qué siguen diciendo la muerte a la gente? No le dicen la muerte a la gente, porque cuando uno le dice el mal a la gente, se le viene pa' uno. Interesante tratamiento, pero la verdad que al final no ganaron nada, ya que tienen que repetir nuevamente el juicio. Será que compro platanito y soda para ver el circo RM. Será que pondré mi Rolex de juguete para que me dé la hora y fecha de la audiencia certificado médico. Ay, qué feo. Si fuera un juicio con gente decente, tal vez, pero no será así. Recuerden que no están tratando con gente correcta, que se maneja de manera legal. En fin. Palo parejo a los corruptos con justicia. Y verdad, nadie los gana. Ay, Dios mío. Esto está fuerte. Orgasmo en común para seguir mirando y le enjoy en cuidado. Ya es disparo del pie y catapulta la popularidad del loco. Y como veo las reacciones a favor del loco, esto va a pasar. La ingeniera seguirá esperando. Chavo sentada en un cojín de goma. Bueno. Yo. Yo que pienso al respecto de todo esto. Yo siento de que hay que ver qué es lo que va a pasar. Es muy prematuro para decir que va a fallar en contra de que Ricardo Martín Riva queda preso o va a quedar absuelto o lo que sea. No sabemos qué va a pasar. Al final del día, la justicia tiene que hacer un trabajo. Y tenemos que procurar que esto sea lo más apartado del tema político. No me gustaría, cuando estamos hablando de estos temas, hablar de política. Porque si bien tenemos que entender que la justicia debe ser imparcial y debe ser ajena a todo lo que es el trabajo político. Entonces, no sé. Al final del día, son muchas cosas que están pasando. Y pues nada, tampoco me gusta porque lo hacen tipo mártir. Y eso a mí no me gusta. No me gusta que alguien lo eleve a una categoría de mártir. Y ay, pobrecito. Y vamos a votar por él porque es mártir. O sea, no. Que eso fue lo mismo que pasó con Varela. Todo el mundo se fue. O sea, siempre se van con el débil. Y yo no creo que eso sea una medida para escoger quién puede ser el presidente para el año 2024. Y recordemos que el año 2024 viene lleno de retos. Un tiempo post pandemia. Venimos con una economía súper golpeada. Con mucho desempleo. Demasiada deuda pública. Y hay que pensar. Necesitamos un presidente que quiere poner, subir la economía. Ponernos más plata en el bolsillo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Subiendo los impuestos. Más deuda. ¿Qué va a hacer? Porque bajar los impuestos no creo. Si va a gastar más. Entonces, al final del día, tenemos que pensar ese tipo de cosas. Y pensar menos como populistas. Y más como personas centradas de qué es realmente lo que necesitamos para nuestro país. Después de que acaba este quinquenio. Así que bueno, me voy. Muchas gracias a todos los que pasaron por aquí. Gracias, Joby. Gracias por haber pasado. Y a todos los que están viendo este video en diferido. Déjenme sus comentarios abajo. Como estamos en vivo, tuve algunos errores. Pero bueno, creo que los logré aclarar en el video del día de hoy. De igual manera, déjenme sus comentarios algunos puntos que les gustaría que se aclararan. Voy a tratar de invitar a algún abogado aquí a la plataforma para que hablemos. Y puedan hacerle todas las preguntas que ustedes consideren necesarias ser aclaradas. Les dejo un beso muy grande. Que tengan un súper viernes en la noche. Y probablemente vamos a ver si nos vemos mañana o el domingo. ¡Chao! ¡Suscríbanse!